Es una edición modesta, son 200 ejemplares, no son cosas muy, es decir, no es una gran tirada, no sé si habrá segunda o tercera edición, espero, y bueno, un poco para sacarte la espina, y el objetivo del libro, pues es eso, que alguien lo lea, lo típico, coges el barco, tienes que coger un autobús en Algeciras a las 9 de la mañana, llegas a la estación a esa hora, resulta que el autobús sale a las 11, me he quedado sin batería en el móvil, y tengo el libro de este, pues me pongo a leerlo, hay algunos que son picarones, algunos que están basados, que aunque pueda parecer invención, están basados en cosas que le han pasado a amigos míos, lo dejo ahí, hay un rato que se llama Carnaval, que es una historia verídica que no me pasó a mí, lo digo para evitar malos entendidos, hay algunos que tienen bastante sombra, hay otros que son, entiendo que duros, he pretendido que algunos sean terroríficos, o que dé un poquito de repelú, no sé si lo habrá conseguido, yo digo las pretensiones, ya la gente cuando lea el libro verá si lo he conseguido, o todo lo contrario, hay bastantes guiños a la historia, tanto la historia de Ceuta como la historia en general, hay algún relato dedicado a la política, ahora que estamos en plena abullición de la campaña electoral, y bueno, un poco de todo. Gracias.